por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en PDA.uy, Radiomundo.uy, en YouTube, Spotify, o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. Con peñarón, yo voy a todos lados. Vamos a bajarnos de la mesa, por favor. Siempre controlado. No, no, no posee puente de papel picado acá adentro. Bueno, es una semana de copa, viejo. Es una semana de copa. Te multan a Conmebol por los bengalas. Que venga Conmebol nomás. Estudio con Luceca, con discos, con libros, con cuadros. Jamás, jamás. Ya bastante que nos dejan hablar de deporte acá adentro. Esto no es el estadio centenario, Facún. Estamos a 48 horas. A esta hora, dentro de dos días, Peñarol va a estar saliendo a jugar el segundo tiempo de un partido que lo tendrá, yo creo que ganando 3-4-0, por lo menos, a esta altura, ante el Botafogo. Y vamos a meternos a hablar un poquito de eso, ya que estamos en época electoral, con el único intendente que yo conozco en mi vida, que es el intendente de la Ciudad Deportiva de Peñarol, el señor Emiliano Albín. Bienvenido, Emiliano. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Intendente está bien? Intendente está bien. ¿Cuántos chistes por semana te hacen tus amigos con lo de intendente? Todo el tiempo. Todo el tiempo. En cualquier momento arranco la carrera política. Me parece muy bien. ¿Te puedes hacer tarjetas personales que digan int.emilianoalvin? Bueno, tiene la ingeniera agrónoma. No, bueno, pero claro. Tengo respeto. El ingeniero. Ha habido ingenieros intendentes. ¿Vos qué decís? ¿Te queda bien? Claro, vos querés decir qué más importante, ser intendente o ser ingeniero. Ingenieros intendentes me gusta más, pero no, creo que ingeniero. ¿Y Emiliano qué dice? Ah, con lo que me costó poner ingeniero delante. Ya vamos a hablar un día con Emiliano porque ha hecho su carrera en base. Ahora estamos hablando con Emiliano. No, pero vamos a hablar en detalle un día porque ha hecho su carrera en base a cómo aprovechar la ingeniería agrónoma, se dice, para el fútbol y para la gente. Las canchas, la agronomía, para las canchas, para el pasto, para mejorar el nivel, para un montón de cosas que son recontrapasionantes y que me hacen pensar en lo que eran las canchas del fútbol uruguayo cuando Emiliano empezó a jugar ni qué hablar y cómo han ido mejorando y cómo labura. En Instagram pone unas fotos increíbles de un montón de lugares donde trabaja para que se vean así, pero no es el tema que nos convoca. Esto fue como para otro día. Para ganar la copa no se precisan canchas, se precisan de fútbol y ganas. Emiliano, ¿cómo estás viviendo desde este lado que te toca ahora, este momento de Peñarol? Que en el país yo siento que se habla mucho de Peñarol en este tiempo, que todo el tiempo está presente, me imagino lo que será, en Peñarol mismo. Bueno, sí, el club como que entra un poco en pausa en estas semanas. Para nosotros, en particular, la intensidad de trabajo es bastante más alta porque, bueno, trabajamos mucho con el plantel y tratando de dar las mejores condiciones para que ellos puedan entrenar. Entonces, obviamente que los detalles importan y mucho y en esta semana se vuelven bastante especiales, así como fue también la semana clásica, porque, bueno, son semanas particulares para el mismo, para el plantel, y hace que todos los que trabajemos alrededor lo vivamos así. Y lo vivo, en realidad, con mucha alegría, con bastante tranquilidad, pero sí con muchísima alegría de poder estar cerca y disfrutando este momento. Y cuando decís que cambia mucho la cotidiana o que le genera más trabajo, ¿a qué te referís en concreto en tu laburo? ¿Qué tipo de cosas son las que empiezan a pasar en el día a día? ¿Qué decís, puta, me tengo que poner a laburar un montón más? En realidad no. Nosotros preparamos las canchas para que el primer equipo entrene. Van barreando, Peñarol entrena hoy en el campeón del siglo como base y de ahí utiliza dos canchas de la ciudad deportiva y también ha utilizado el mismo estadio para entrenar. Y, bueno, las condiciones de la cancha obviamente tienen que estar en perfectas condiciones, valga redundancia, y en un nivel bastante alto porque, bueno, es una distancia importante donde se juegan canchas de mucha velocidad y de gran calidad. Entonces, hay que entrenar la mayor cantidad de tiempo posible en ese tipo de campos de juego. Entonces, eso hace que nuestro trabajo obviamente incremente y, bueno, tratar de satisfacer esos momentos entendiendo también el contexto de un plantel que se juega cosas muy importantes. Entonces, el nerviosismo y la ansiedad por jugar esas instancias hace que, bueno, cada vez los requerimientos sean altos y muchas veces el nerviosismo genera contactos distintos. Y, bueno, nosotros tenemos que estar a la altura para ofrecerle a los jugadores y al cuerpo técnico una cancha de primer nivel y que se puedan entrenar en buenas condiciones para enfrentar un partido de esta índole. ¿Y cuánto te soluciona? Perdón, Facu, ibas a preguntar vos. No, no, adelante, adelante. No, nada. En eso de, bueno, de tener que resolver requerimientos que tienen que ver con el lugar de trabajo de un plantel pero que también están cruzados por todo ese nerviosismo y la pasión que genera el fútbol y mucho más en un momento como el que está viviendo Peñarol, ¿cuánto te facilita la tarea conocer esa cultura, ser parte de ese mundo que es un equipo grande y conocer lo que es la presión de tener que afrontar partidos importantes? Bueno, muchas veces lo converso con mi equipo de trabajo y cuando se avecina en estas semanas transmitirle lo que yo sentía lo que el jugador siente lo que el cuerpo técnico vive y cómo son estas semanas tratando de transmitirle de que la intensidad va a ser alta de que el nerviosismo por la presión y por la pasión que tiene el fútbol acá es bastante elevado entonces las exigencias son al máximo capaz que hay veces que hay formas de pedir un montón de cosas que en este momento capaz que si no estás dentro y no conoces pueden llegar a chocar así que intentar transmitir de que capaz que son semanas especiales y que van a haber algunas cosas que capaz que no nos gustan pero son parte de estamos en un equipo muy grande que va a jugar una instancia tan importante después de mucho tiempo entonces es normal que que se viva de distinta manera y bueno tratar de entender eso obviamente capaz que como lo lo llegué a vivir puedo entender e intento comprender las maneras pero pero bueno es parte de nuestro trabajo diariamente ofrecer las mejores condiciones claro yo te iba a preguntar por eso mismo por cómo se extrapola la experiencia propia y lo que pasó hace ya 13 años de haber llegado también a una final de la Libertadores y en esto que vos decís la forma distinta de vivirlo me pregunto si hay alguna algo que nos puedas abrir cómo es la forma de vivirlo cómo por lo menos lo viviste vos en aquel entonces y qué es de esa experiencia lo que estás tratando de como de recordar o de ir a buscar hoy para transmitir bueno sí obviamente la ansiedad por jugar nosotros hoy como decía como decía Seba ahí la mayoría del tiempo se escucha hablar de Peñarol y al jugador por más no quieras o no quieras estar presente en redes o no quieras leerla te llega de todo lado porque salís a la calle y la gente te lo hace saber entonces todos esos momentos del día estás pensando y te hacen sentir que vas a jugar un partido muy importante y bueno yo hoy realmente lo disfruto intento también que los chulines que trabajan con nosotros lo entiendan y sientan que son parte de ese equipo que está llegando a una instancia importante y que su trabajo de cierto modo tiene injerencia en lo que se pueda conseguir es aportar cada uno desde su granito de arena desde su lugar lo mejor para el equipo lo vivía así también como jugador capaz lo vivía yo no sé si esto le pasa a todos o no pero entendía que cada persona que rodea al plantel que es mucha y que no se ve generalmente nadie conoce toda la gente que está alrededor se brinda al máximo por el jugador para que el jugador tenga todo lo que necesita e intente pensar únicamente en eso que en el fútbol uruguayo es bastante imposible porque las condiciones generalmente no son para preocuparse únicamente de jugar pero bueno vivirlo creo que de esa manera de tratar de dar lo mejor desde un lugar que cada uno tenga para que el plantel lo pueda vivir de la manera más tranquila bien y de esto que están viviendo esta vez cómo fue el partido con Flamengo sobre todo desde adentro de la cancha desde el estadio obviamente hay 40 mil personas más que lo vivieron que saben cómo se sintió eso pero me pregunto para ustedes también como funcionarios del club cómo fue ese clima cuántas veces en tu carrera como futbolista o ahora se ha dado de tener un estadio así en esas condiciones bueno las condiciones del otro día creo que fue el primer partido que me llegó directamente a la copa que nosotros vivimos obviamente por la atmósfera que se generó por la cantidad de humo y bengalas que había pero bueno también por la emoción que generaba ese partido veníamos de un partido primero en contexto con un equipo de los más importantes de América económicamente una diferencia muy importante fuiste de visitante y conseguiste un resultado que capaz que era bastante impensado entonces tenías como todas las chances y como una presión extra creo por haber ganado de visitante que capaz que en realidad lo que se esperaba era venir con un punto o capaz que con una derrota de un gol y venir a conseguir una hazaña en tu en tu cancha el contexto se cambió con esa victoria de visitante entonces la euforia de la gente era desmedida y era una locura la verdad que estar adentro de la cancha era bastante impresionante lo que se vivía los jugadores creo que muchos lo exteriorizaron de entrar a la cancha y ver a la gente y bueno estar llorando creo que fue bastante impresionante y fue el único partido de esta copa que me llevó así enseguida a pararme en el 2011 y decir nosotros lo vivíamos de esa manera y que bueno que se vuelva a repetir en un lugar donde Peñarol creo que esperó muchísimos años de su historia en poder tener un estadio propio y que la gente lo pueda disfrutar de esta manera así que creo que el partido del otro día fue uno de los más importantes me parece para el club y ahí Emiliano ¿qué rol juega la figura de Diego Aguirre? Bueno creo que todos buscamos basarnos o apoyarnos en San Diego como lo están diciendo ahora pero sí es un entrenador que asume todos los flashes él intenta acaparar todo eso que se genera alrededor del plantel y te da la libertad después a los jugadores de jugar capaz que con un poco menos de presión que él va a asumir toda la responsabilidad y creo que eso es parte de un don o de algo que él ha construido dentro del club y que le permite generar este tipo de cosas y tener a todo a todo un país ya todo eninchada atrás de un equipo y atrás de él me da la sensación o a mí una parte que me sorprende es la decisión con la que se plantea ganar eso es una es una búsqueda que es consciente que se habla ahí en Peñarol es decir no de ir a a sostener un empate o bueno a ver qué pasa sino desde el discurso estar plantados en un lugar en el que lo que se va a buscar es una victoria sí y sí y por la tranquilidad que él lo maneja eso por lo menos nosotros lo vivíamos y yo hoy lo sigo viendo la tranquilidad que él transmite hacia el jugador hace que ese discurso que capaz que en otro momento lo digo para una afuera y como para quedar bien termina siendo real y termina generando un convencimiento en el plantel que bueno termina pasando pasando estas cosas también te lo permite el transcurso del torneo hay un montón de partidos especialmente el partido de la serie pasada te da esa posibilidad de decir bueno tenía un rival prácticamente imposible de vencer le pude ganar de visitante y lo eliminé eso me llena de confianza y me da la posibilidad de decir ahora puedo ir a competir con cualquier equipo y bueno creo que eso también es es parte de la de la construcción y claramente parte de lo que hoy el cuerpo técnico plantea es es ganar porque realmente hay un hay un equipo que 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 lo puede hacer emiliano en el liverpool de sauce en el liverpool de canelones digo y de ahí luego a peñarol antes de llegar a primera división a danubio a danubio primero mira vos no tenías esa parte de la película goleador del liverpool de canelones primero y después a danubio y después a peñarol bien pero con sangre amarilla y negra claro y después bueno gran carrera vamos a la pausa rapidito y ya venimos vamos estás escuchando por decir algo en radiomundo 1170 AM conectate con nosotros instagram por decir algo web x por decir algo web whatsapp 091-5252-5252 PDA Radio en radiomundo 1170 AM